Tiene la palabra la congresista Carmen Núñez. Cuatro minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio me dirijo al ministro. El FREPAC conoce de la importancia de la educación. Sabemos que es el factor que impulsa el crecimiento del país. Y por eso es importante tener una educación de calidad permanente. Si bien es cierto, la reforma universitaria nos ha traído mayor investigación en las universidades. Porque entre 2017 y 2019, en las universidades públicas se duplicó el número de docentes investigadores. Asimismo, entre 2015 y 2019, la inversión en investigación se duplicó en universidades privadas licenciadas. Y se triplicaron las publicaciones científicas en revistas entre 2009 al 2017. Sabemos también que el proceso de licenciamiento les ofrece a nuestros alumnos más opciones de universidades que cumplan con estándares esenciales de calidad. No queremos que nuestros alumnos empiecen a estudiar dos años en una universidad y luego esta es cerrada. Dejando a nuestros alumnos en un grave problema por su enseñanza. Por eso, es importante respetar la reforma universitaria y reforzar las instituciones que permitirán a nuestros jóvenes peruanos y peruanas de la capital, como de las diferentes regiones del país, acceder a universidades que ofrecen al menos las mismas oportunidades de calidad. Señor ministro, tenemos que apostar por la educación pública por un asunto de equidad social. Y la calidad educativa debe ser una prioridad. La educación requiere de atención inmediata en esta pandemia y no pasos lentos. No podemos tener una tasa de solo un tercio de estudiantes que entienden lo que leen y que menos del 20% están bien en matemáticas. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que estos resultados se reviertan. Debemos revisar políticas magisteriales, revisar el piso salarial de los maestros y buscar mecanismos de estímulos para profesores y estudiantes. Mientras no tengamos una gobernabilidad educativa y mientras cada gobierno siga implementando su propia reforma educativa sin lograr los objetivos, seguiremos improvisando en la educación en el Perú. Fortalecer la institución es un factor importante con políticas públicas reales, no en papel, sino en la práctica. Y dejar de lado los intereses de grandes consorcios, porque primero debemos tener como objetivo la educación de calidad. El Estado tiene una deuda pendiente en la formación del maestro. Debemos estar convencidos que la educación es necesaria para el desarrollo, pero no se trata de ampliar la cobertura sin calidad, porque eso no da resultados. Sabemos que el reto de la educación peruana es trabajar articuladamente entre todos los sectores, con políticas reales implementadas en nuestra educación. Reducir la brecha en infraestructura para crear un ambiente propicio para la educación y enseñarles a nuestros estudiantes que con la educación podemos romper el círculo de la pobreza. Necesitamos un Estado que tenga como prioridad la educación y que ésta se traduzca en prioridades reales de agenda cotidiana. El FREPAD considera que el crecimiento del país tiene que ser sostenido por la educación. No existe un país innovador sin una base educativa de calidad. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra la congresista Irene.